Vale gente, pues acabamos de acabar el partido contra el Leganés, hemos ganado 1-4, bueno ha marcado dos goles Suárez, uno André Gómez y uno, bueno y el último Rafinha De hecho, André Gómez ha marcado el primero, el segundo Rafinha y los dos últimos Luis Suárez, la verdad es que Luis Suárez ha tenido creo que 3 o 4 ocasiones Y las dos que ha marcado han sido desde fuera del área con tiro colocado, así que nada, vamos a seguir, ya sabéis que ahora jugamos contra el Atlético Por eso no he digamos grabado el anterior partido, entonces bueno, decir que Messi ya está recuperado, de hecho no lo he puesto a jugar contra el Leganés Porque prefiero que descanse ya que tampoco tenía digamos todo el físico al 100%, vamos a alabar, a elogiar perdón a Diego Simeone Porque, bueno, vamos a ver, eh, partido difícil, vamos a ver como conseguimos digamos ganarlo Espera, que tengo otro correo, no sé que correo es Conversaciones con jugadores, vale, el próximo partido es que os decía por el resultado de la temporada, vale, perfecto No sucede nada, así que vamos a ver, vamos a ver, jugamos contra el Atlético, vamos allá Eh, Barcelona, pim pam, o sea la equipación local, la del Atlético y Madrid también local Y ahora aquí es cuando vienen los cambios, vamos a ver, Rafinha por Messi Eh, Iniesta por Rakiti, porque fijaos que ahora aquí está Cansadete Eh, Andrés Gómez por Busquets Eh, Depay, por más suerte, eh, perdón, Neymar está Cansadete Es que en el anterior, eh, partido quería meter a Depay, pero no lo tenía, o sea, se ve que lo he dejado en desconvocados Y justo hoy que lo necesitaba, sí o sí, no estaba, entonces me ha jodido bastante Vamos a poner a Sergi Robert Mierda, perdón, me he confundido Sergi Roberto aquí, Ter Stegen por Ciresen, que también ha jugado y vamos a ver aquí, a ver Eh, vamos a poner a Depay para suplir a Neymar en caso de que lo necesitemos A Rakiti lo sacamos y ponemos a este, Umtiti Eh, vamos, Umtiti, probablemente lo cambie por Marquiños Y bueno, ya está, yo creo que el resto del juego está bastante bien medianamente Excepto Neymar No sé si ponía Depay ya desde el principio, pero claro, teniendo a Neymar Eh, a lo mejor luego me manda un mensaje diciendo que está enfadado o algo Así que voy a dejar a Neymar y eso sí lo tendré que cambiar antes de lo normal Pero bueno, de momento, eh, vamos allá Equipación, perdón, equipación, alineación normal Eh, cambio, Umtiti por Mascherano y Roberto por, 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 eh, por Héctor Bellerín Así que, ojo, ajustes de juego, clase mundial, ahí estamos Y jugar partido Así que vamos allá chicos, vamos a ver cómo nos va este partido Jugamos contra el gallo francés, jugamos contra Griezmann Bueno, perdón, contra los gallos, eh, porque también jugamos contra Gameiro Madre mía, tiene equipazo el Atlético de Madrid Me encanta Así que, nada, vamos a ver, eh Jugamos en el Camp Nou Esta es la, la ida, digamos, del partido Así que, perfecto Vamos a ver No me gusta porque fijaros que, que el color, digamos, del partido Tiene un tono como muy anaranjado, oscuro Madre mía, tú que entrada, ¿no? No, no me, no nos acabo de diferenciar del todo a simple vista Pero bueno, a lo mejor me tengo que adaptar Ojo suave, uf, ese balón Lo ha pillado lento, madre mía, ya está aquí uno de los dos Ya está ahí Ah, no, ahora, ahora, está jugando Torres Así que, o Griezmann o a Gameiro no están jugando No me ha dado tiempo a ver quién es El que no está jugando Vamos a ver Busquets Vale, no sucede nada Así que balón para Alba Uy, pensaba que había perdido el balón Luis Suárez, que fijaros hasta dónde ha bajado No puede ser, tío Cuidado, cuidado Cuidado, un Titi Un Titi, cuidado con Torres Uf Ha captado bien ese balón Ter Stegen, vamos allá Sergi Roberto Que me extraña mucho Que Messi se haya quedado para ahí No se haya desmarcado Balón para Arda, pero es que Arda Ojo ese cañito, madre mía Ahí está No era para ir el balón Era para que estaba desmarcando Pero es bueno igual Uf Estoy pensando aquí en darle el balón Vamos a ver Ahí está, balón para Leo Leo que pasa de estar Desionado a estar jugando Ojo, hay interferido Ahí, bien, bien Bien, vale, vale, vale Creo que tendría que haber chutado antes Porque he tenido una ocasión de proximidad Pero finalmente no he chutado Vale, está jugando Gaitán Ahí se confunde Gaitán Y balón para Ter Stegen de nuevo Así que vamos a seguir avanzando Ahí está, balón para Iniesta Vamos a adelantarnos Si no los delanteros van a tener Ojo, falta Es Truthman Hostia, este es nuevo, ¿no? No sé quién es Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Normal, vamos Digo, no puede ser Uf Me he precipitado ahí con Sergi Vamos Es que no sé cómo decirlo Si Sergi o Roberto Entonces, claro Como no sé cómo decir Si Sergi o Roberto Pues Me fastidia Porque digo Si digo Sergi A lo mejor queda mal Pero si digo Roberto Queda peor aún Entonces, claro Ojo ese balón para Messi Buf Ha tocado balón Pero muy arriesgada esa jugada, eh Muy arriesgada, la verdad Otra recuperación de Piqué No puede ser, tío Como hace ese pase ahí Bueno, bueno Me vuelve a pasar lo mismo Vamos a ver Piqué, cógelo Hazle falta o algo Ahí está Griezmann Es decir, están jugando Torres y Griezmann Vale Sergi Roberto Roberto para la Turán Y Turán para Iniesta Vamos allá Vamos a ver Iniesta para Alba Nada, no podemos Seguimos tocando No puede ser Pero ¿dónde va ese pase? Es que de verdad Hacen unas cosas A veces los jugadores O sea, si hubiera un jugador Detrás o algo Que dices Vale, pues el balón Iba para él Pero no ha podido llegar No, no Es que ese balón No había nadie detrás Un Titi Un Titi Qué bien Un Titi, tío Vale Ahora la he sacado La he liado Con la salida del balón Buena, buena, buena Falta, tío No me jodas 0-0 Minuto 31 Ojo No, no Va, mierda Corner, corner Me acabo de contar Esa ocasión Es decir Vale, pues jugando A lo mejor Con velocidad Puedo ganar No, no O sea Vamos a ver A ver si a lo mejor Tengo que jugar a contras Y todo Pero es difícil Porque el Atlético Es que se encierra atrás Entonces Ojo ese chute Madre mía No sé ni Bueno, a ver Ese balón Lo ha parado Pero iba afuera Directamente Y eso jode Porque ahora tienen un corner Y el Atlético de Madrid De corner No es malo Y ahí lo vemos Que nos hemos salvado Vamos No sé ni cómo Uy, ese balón Si yo iba a enviar Ese balón por encima Estaba Neymar solo Fijaros lo peligroso Es que son los corners Contra el Atlético de Madrid Venga Neymar corre Va, no puedes Es que Neymar está Reventadete Juego el partido entero Contra Contra el Leganés Vamos en esta Vamos en No puede No puede ser, tío Estas ocasiones Son las que digo Que no podemos fallar, tío Fijaros que juega donde Messi Deja sola y ni esta Y ni esta la falla, tío Pero Desde el punto de penalti Con carrerilla Solo, tío Sin presión Y la falla Es que Es lo que me da rabia, tío Joder A punto de De irnos por delante del marcador Y ya digo que De estas ocasiones Pocas, tío De estas ocasiones Son pocas Las que uno se encuentra En el partido Y la estamos Y la estamos Leando, tío Creo que Solo hemos chotado una vez Que ha sido esta Clarísima la ocasión Pero vamos Que rabia Bueno, de momento Leiva el empada Y el Real Madrid Gana 1-0 Al Villarreal Vamos a seguir Bueno Si vamos a seguir Y ya en el minuto Cincuenta y pico Sesenta Pongo a Depay Así que vamos, eh Pero Que rabia, tío Falla esa ocasión ahí Después del jugador De Messi y todo Y ojo Porque lo que digo Lo que está diciendo Al principio del partido O sea No sé si vosotros Nos notáis Como si fuera Un color medio verde Apagado En el partido Uy Si llegó a llegar Ese balón Messi se estaba descargando Se estaba descargando Digo Desmarcando solo No, ese Joder Esos balones, tío Se lo envió a Messi Y se la pasa a Iniesta Vamos Vale, vale Ahora es cuando tiene que Presionar Neymar Uff Uff Ese casi robo De Neymar No, no, no Vale Buena, buena, buena Joder Ya me lo han hecho Dos veces eso Se ha escapado el balón Hay que marcar Chicos Y lo peor Y lo peor De por ejemplo Después quedar en partidos Así empate y tal Es que Has hecho un desgaste Tremendo con los jugadores Y tal Y después No tienes el resultado Que esperabas Ojo Felipe Luis Cuidado que Como centre Le hemos liado Ahí está Buena recuperación Messi que no salga Sale tío Ah Buena ahí De Busquets Pero Cuidado porque Ahora está solo Que bien piqué Madre mía De la que me acaba De salvar piqué Madre mía Y ahora Luis Suárez Tío Pero un balón Que tiene que dar Ha dicho que puede Incluso tirar Desde ahí Tío Está flipado Eso que No Ha ido demasiado rápido Tío Bueno Me la clavan Es Griezmann La va a meter seguro Pero vamos Estoy segurísimo Ah pues no Pero al final Le han tirado Flojita y al medio Vamos a ver Ese balón Para Neymar Neymar Para Sergi Roberto Sergi Roberto Para Luis Suárez Pero Suárez Está solito Suárez para Messi Suárez Perdón Messi para Suárez Suárez Marcalá por favor Golazo Vámonos Como se ha enmarcado Suárez Tío Si señor Hostia Estas ocasiones Verás que no se pueden fallar Tío Hemos tenido Dos ocasiones Una muy clara Pero que la para el portero Y esta Colocada Con más ángulos Y es verdad Que la de Inés Estaba más centrado Por lo tanto Era más complicada Digamos Encontrar el hueco Porque claro Estás en el medio Y tal Pero claro Aquí Suárez Estaba con un ángulo Perfecto Para la derecha Del portero Y ahí está Será comido Chaval Que golazo Si señor 1-0 Ahora sí Ahora sí Porque Como ya sabéis Que perdimos Contra el árabes Pues era importante Ganar No solo por Por el Bueno por la liga Y tal Sino por la reputación De manager Que bajó muchísimo Bajó a 60 y pico Creo Vamos a meter De Inés Por Arda Y a ver Héctor Bellerino Mascherano Venga Mascherano Por Piqué Porque Piqué Está bastante destozado Vamos a hacer Creo que es el primer cambio En la defensa Digamos en pleno partido Que hago en toda la temporada El resto de cambios O sea Siempre los hago Pues en la delantera O en el centro del campo Si en el centro del campo Pero lo que es En la defensa Hacer un cambio De un defensa Por otro defensa Otra vez tío Tiene Es que tiene Ni esta Hago un paso Y se lo envía a Neymar Tío No entiendo Por qué hace eso Y ahora Es una Por ejemplo Un balón perdido Ahora centran Y bueno Tenemos a Ter Stegen Pero joder Que no es agradable Ojo Ojo Bueno Bueno Ahí era falta Mierda Me esquiva Vamos a ver Gaitán Gaitán Cuidado con Gaitán Ojo Ahí está solo Chuta Fuera Bueno Bueno Me he hecho el liga Ahí con los jugadores Gamiro que ha chutado Fuera el balón No me la juego Balón arriba Bueno Y la pierdo otra vez Pero bueno Al menos no ha sido cerca del área Digamos Ahí está Qué bien Jordi Alba Tío Tenemos unas defensas Tío Que me están gustando Muchísimo Ahí está Depay Depay para Luisito Luisito que va No puede ser Y marca Quien ha sido Depay Toma Madre mía Luis Suárez Que remata el palo Y ese rechace Que le va Depay Perfecto Bien 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 Primer gol de Depay Con el Barça Y que Encima es Junta Atlético de Madrid 2-0 Nos ponemos Por encima del marcador Por segunda vez consecutiva Y lo bueno es que No nos han metido gol Vale Como habéis visto Tiraco Lo he intentado cruzar Pero vamos Ha reventado demasiado Al palo Y ahí menos mal Que teníamos Adepay Para rematar A puerta vacía Sí señor Ahí está 2-0 Ahora sí tenemos Una mini ventaja Un mini colchón De si nos marcan un gol Bueno Pues que aún Nos tiene que meter Otro para empatar Madre mía Qué recuperación Vamos con Messi Messi para Luis Si le ha escapado Ese balón Finalmente lo atrapará O'Black Que por cierto Es un porterazo Pero no No ha brillado mucho En este partido Sí que la primera ocasión Contra Iniesta Sí que ha brillado demasiado Vamos Ahora se ha sacado Ahí el rabo Ojo Ojo Vale 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 Bueno Minuto 86 Esto está Esto pinta bastante bien Pinta Bastante bien Este resultado Vamos a ver Si nos marcan Ahora aquí un gol Vale Bueno Ahí se ha puesto Un titi por medio Y perfecto Ese balón No ha llegado De ir a portería Vamos a ver Saque de banda Minuto 87 Queda poco Para que acabe el partido Vamos a ver Ojo Cuidado Va a centrar Muy bien Iniesta Sí señor No no era Iniesta Era No sé qué jugador era Pero bueno Tenemos a Depay Vamos Vamos Depay Que estás fresco Hola vaya cuerpo Qué cabrones Qué bien lo ha hecho ¿Quién era? Godín Lo ha hecho súper bien Godín Ha metido ahí el cuerpo Sin falta Súper limpio Bien No con todo ese balón No sé quién era Cersei parece Vale 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 Perfecto Ya estamos en el tipo Ha añadido Joder Ahora que he intentado Hacer otra jugada Pero bueno Finalmente Acabamos 2-0 Con victoria sobre El Atlético de Madrid Buen resultado Vamos a ver ahora Cómo vamos En cuanto a reputación En cuanto a A la tabla De Bueno de la liga Así que vamos Pero como digo Un partido un poco raro No hemos Digamos tenido Bueno hemos tenido Más posición Hemos hecho Más entradas Tampoco hemos hecho Muchas faltas Tiene más Pensioneros Para visitar Han hecho más tiros Pero a puerta También han hecho más tiros Pero nosotros Hemos salido Con esa ventaja De dos goles Bueno pues Un poco por suerte Finalmente Madrid gana 2-0 El Málaga Gana 2-0 A Leibar Por lo tanto Leibar que iba Creo que segundo Tercero Estaba primero Baja a la tercera posición Y nosotros chicos Empatamos a puntos Con el Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Tiene 12 puntos Los mismos que nosotros Ya sabéis que Con ese empate Bajamos a la quinta posición Y ahora hemos Hemos ido ascendiendo Hasta Ponernos primeros Empatados contra El Atlético de Madrid Por eso decía Que era muy importante Como veis Goleadores Suárez Va primero Con 5 goles Cristiano Ronaldo Tiene 2 Y Griezmann Tiene 3 Así que Nada El partido Lo voy a dejar aquí Chicos Espero que os haya gustado Vamos a ver Un mensaje Ahí está Vale Ahí está Mensaje de Messi Agradeciendo Que ha jugado Así que nada Esto ha sido todo chicos Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos En el siguiente Adiós